Gracias a Ana Paula por este resumen informativo. Esteban, una de las noticias que ha dominado la escena, al menos acá en América Latina, es las protestas en Venezuela. Fue un fin de semana con protestas multitudinarias en Venezuela. María Corina Machado, que las había convocado desde la clandestinidad, estuvo presente en una mega protesta el sábado allá en Caracas, pero además se realizaron de manera paralela, de manera simultánea, protestas en diferentes partes de Venezuela, pero también en aquellas ciudades donde hay venezolanos. Aquí en Santo Domingo tuvimos una protesta, incluso con motoristas, recorriendo las calles de la capital el sábado, y en el día de ayer hubo una caminata en la zona de Huibia. De acuerdo con el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya van más de 2 mil detenidos en estas protestas. La gente lo que quiere es que se reconozca, ellos insisten, el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de hace una semana, con base en las actas que ha presentado la oposición. Ellos dicen que tiene alrededor del 80% de las actas electorales. En cambio, pese a la presión internacional, pese a incluso países aliados, pese a los llamados de la comunidad internacional, el gobierno de Maduro y el Consejo Nacional Electoral aún no difunde la totalidad de las actas electorales. Durante el fin de semana, algunas otras naciones, incluida la Unión Europea, dijeron que no reconocen el triunfo de Maduro en estas elecciones. Bueno, también el Papa Francisco se pronunció al respecto sobre el tema de Venezuela y aboga porque haya una solución pacífica y aboga también porque se respete la voluntad del pueblo venezolano. En las urnas, ciertamente se trató de un robo de las elecciones, tomando en cuenta que el oficialismo, el madurismo, no ha tenido la capacidad ni siquiera de poder presentar actos, aunque sea alteradas, lo cual indica que evidentemente perdió esas elecciones el presidente Maduro. Sin embargo, la comunidad internacional no ha pasado de eso, simplemente de pronunciamiento, pronunciamiento en torno a abogar porque se respete la voluntad y porque se le dé paso a la publicación de las actas, lo cual hace par en tal que eso no va a pasar de ahí. O sea, tuvimos quizás en el año 2019 una situación parecida, no fue un fraude tan extraordinario como ahora, pero sí fue fraude también en las elecciones donde Maduro se religió y sin embargo continuó en el poder aun cuando ni siquiera Estados Unidos le dio reconocimiento oficial a su gobierno. O sea, la comunidad internacional en los últimos años ha estado muy activa en términos de comunicado, pero no muy activa en términos de acciones. Por eso digo, Ezequiel y amable televidente, que la situación de Venezuela tal vez se logre algo con relación a ese resultado electoral dependiendo de cómo se comporte la población en sí misma. O sea, el pueblo venezolano es el que va a tener que imponer un cambio ahí. Y eso también es difícil tomando en cuenta que siempre tiene consecuencias bastante negativas. Ya se encuentran por lo menos 20 los fallecidos en protestas en Venezuela y eso es de la última semana tomando en cuenta que las elecciones fueron el pasado domingo, apenas hace siete o ocho días. Pero vamos a escuchar que dicen algunos venezolanos, incluso los que estuvieron participando en manifestaciones aquí en República Dominicana, en procura, o bueno, en procura no, en recordación de sus compatriotas caídos precisamente por la lucha de regresar a la democracia en esa nación. Eran 20 personas ya fallecidas, la mayoría jóvenes que han estado en la calle luchando. Cuando se arremete por otra persona, ¿verdad? Y se le da muerte, que es un mismo compatriota, eso es terrible, ¿sabes? O sea, como que tú te pones a pensar en las madres, en los padres, en los familiares de esas personas que han asesinado. Hay muchísimas soluciones a nivel diplomático. El problema es que Venezuela y el régimen las acate. Existen muchísimas. De hecho, tenemos las pruebas, tenemos las actas. Cada venezolano tiene en su teléfono la prueba de que Edmundo es el nuevo presidente. Aquí básicamente, en todas estas protestas pacíficas que se están llevando en Venezuela y en cada uno de los países, es para que sencillamente sensibilizar a los entes en Venezuela para que definitivamente paren con esto y ya digan quién fue el que ganó. Que todos entendemos que es Edmundo González. Sí, bueno, lo que hemos visto a lo largo de esta semana ha sido una negativa reiterada del Consejo Nacional Electoral por difundir estas actas, que son la prueba de cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos. Recordemos que además de Nicolás Maduro, presidente, y Edmundo González, que aglutinaba a la gran parte de la oposición, había otros ocho candidatos. El viernes, por la tarde, el Consejo Nacional Electoral difundió los resultados oficiales, pero únicamente la cifra final, cuántos votos Maduro, cuántos votos Edmundo González y el resto de los candidatos. Y se reiteró cifras similares a las que dijo el domingo por la noche, 53% para Maduro, 43% aproximadamente para Edmundo González. Sin embargo, y aquí es donde radica la importancia de estas protestas, a diferencia de elecciones anteriores, es que en esta ocasión la oposición, y por eso se animaron a participar en estas elecciones, fue que lograron colocar a 90 mil observadores en las mesas electorales, de tal manera que esos observadores podían tener acceso a las actas una vez concluido el escrutinio en cada mes electoral. E inmediatamente, con esa información de las actas, las enviaban a un centro cómputo que organizó la oposición con venezolanos dentro de Venezuela, ingenieros venezolanos fuera de Venezuela, un sistema muy complejo, paralelo al sistema del Consejo Nacional Electoral, y por eso es que ellos dicen que tienen el 80% de esas actas electorales, y con esa cifra insisten que Edmundo González tiene más del 60% de los votos. Algo que el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, no ha podido contradecir, no ha podido mostrar pruebas de que la oposición se está equivocando. Vamos a ver cómo avanzan este conflicto, porque además hay mucha presión. Como les decíamos hace un momento, la Unión Europea se unió ya a los organismos y países que no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro. Sin embargo, ya hace algunos años, cuando se dio también un conflicto postelectoral, Estados Unidos, por ejemplo, reconoció a Juan Guaidó, pero al final esto no prosperó, no sirvió de absolutamente nada. En esta ocasión, que no están reconociendo el triunfo de Maduro, no sabemos exactamente hacia dónde avanzarán, cómo presionarán, y si eventualmente habrá una toma de posesión paralela a la de Nicolás Maduro a través de Edmundo González y que logrará con ese nombramiento. Bueno, Juan Guaidó fue recibido incluso en Estados Unidos como presidente de Venezuela en una ocasión, para que tú veas hasta qué nivel llegó Estados Unidos. Sin embargo, del 2023 para acá, Estados Unidos comenzó a flexibilizar su posición con Venezuela en cuanto a las negociaciones comerciales, al punto de que las importaciones de Estados Unidos desde Venezuela llegaron a los 4 mil millones de dólares en el año 2023, aun cuando en el 2022 habían sido de apenas 400 millones de dólares. O sea que Estados Unidos volvió a negociar en términos comerciales con el gobierno venezolano al cual nunca ha reconocido, en este caso el gobierno de Maduro. Mientras tanto, Colombia, los gobernantes de Colombia, México y Brasil, que son más o menos muy cercanos al madurismo, pues han manifestado la intención de que haya tal vez algún tipo de salida negociada. Generalmente cuando se propone una salida negociada es porque se reconoce que hay que ceder algo. Bueno, claro, porque entre otras cosas, esos tres gobiernos ya también han hecho un llamado a que se difundan las actas. Sí, exactamente, hacen el llamado de las actas y favorecen una salida negociada, con lo cual están admitiendo que ciertamente su aliado indirecto incurrió en un fraude y entonces esa salida negociada pudiera ser la posibilidad tal vez de que si bien Maduro reconozca que perdió, pues que se le den ciertas garantías. Porque está el caso también de que si Maduro saliera del poder de manera pura y simple, es muy probable que vaya preso. Es muy probable. Entonces, en todo caso, si se va a hacer algún tipo de salida, tendría que haber algún tipo de negociación con Maduro y con sus aliados militares y algunos otros civiles en esa nación. Algo que tú pudieras decir, bueno, eso es inaceptable, pero algo hay que hacer para buscar algún tipo de bajadero en esta ocasión, en que tal vez en los años por venir entonces sí se puede hacer justicia. Pero no creo que Maduro acepte salir del poder de manera pura y simple, nada más porque perdió unas elecciones. Porque eso estaría poniéndole en un riesgo muy seguro de ir a la cárcel. Lo importante en este momento es que se sienten a negociar, que haya una negociación, una mediación, porque sabemos que será difícil sentar en la misma mesa a María Corina Machado y a Nicolás Maduro después de que el gobierno la ha maltratado de mil maneras desde hace ya varios años. Yo recuerdo hace 10 años que hubo protestas muy similares allá en Venezuela. Yo estuve una temporada allá. Y recuerdo las protestas decían, el que se cansa pierde, el que se cansa pierde. Y era un lema muy frecuente que veíamos en los letreros, en las gorras que llevaba la gente a las protestas. Y pareciera como que gobiernos como el de Maduro juegan a que la gente se canse, a que se arten como lo que ha ocurrido. Al final de cuentas, la crisis económica ha empujado a millones de venezolanos a irse de Venezuela. Aquí lo sabemos. Aquí tenemos una comunidad bastante grande de venezolanos que han tenido que salir de allá porque no han encontrado oportunidades o porque literalmente estaban pasando hambre. Entonces, pareciera como que el gobierno juega a que el que se cansa pierde y sabe que eventualmente la gente se va a cansar de las protestas y terminará yéndose. Ojalá que no sea el caso, ojalá que ahora sí haya algún tipo de mediación o una negociación. Y lo que importa también es que las protestas se den con las garantías de que la gente pueda salir a exigir sus derechos y lo que ellos consideran, pero de manera pacífica sin que haya violencia. Porque ya, como dijo Esteban hace un momento, van alrededor de 20 muertos y 2 mil detenidos. Eso es una verdadera barbaridad. Con esta información, Esteban, nos vamos a la primera.